Hola a todos, soy el canal, es Inmachd y estoy aquí en un nuevo video y bueno, ya he vuelto después de este mini parón que hice y bueno, estamos aquí en el Advanced Mazda Cup con el MX-5 y estamos en SPAM, circuito de pago, así que bueno, vamos a ver si siendo un circuito de pago pues en esta carrera no me revientan, como ya fue en el anterior, que bueno, he puesto un tweet ahí en Twitter, que va, en recta, el típico chaval que viene por detrás de más velocidad y en vez de girar o frenar, no, te da un toque por detrás y es el x4 ese que dices, muchas gracias hombre, campeón, que eres un campeón, pues eso es lo que pasa, ¿no? vamos a ver si aquí en el Advanced Mazda Cup no ocurre esto, porque en teoría es de pago, así que bueno, salgo el décimo, no he clasificado porque en la última vuelta he petado motor en... bueno, voy a darle al grid ya, uff, con 16 se llega, ahí está, vale, pues el tema es que en teoría, ¿vale? en teoría, en la última curva, pues he petado motor, no sé ni cómo, pero me ha petado motor así que bueno, vale, así, vamos a ver qué tal, veremos a ver si no ocurre nada ya verás el Rush, es que va a ser un cachondeo vale, bien, de momento viendo, Rush sin problemas, vale, bueno, vamos a progresar, a ver si podemos adelantar a alguien ahora con un rebufo, pero bueno, eso ya será más complicado bueno, a lo mejor te echan fuera de la carretera, siendo así bueno, la cara anterior he abandonado por la hostia que me dio, me destrozó la rueda trasera izquierda y perdí menos 104 creo de Day Rating, así que bueno, fácil son 25 minutos de carrera, así que vamos a ver si si podemos irnos por aquí vale ahora sí que es algo más rápido que él ven aquí ahí está venga bien vamos ahora que se metan la hostia de ellos por detrás y a mí que no me den, por favor vale, bueno, esto de aquí está en paralelo, a ver si vale, le deja pasar al menos este de aquí delante parece pacífico pacífico, que está como yo en la mierda y quiere conservar, ahí está es un poco de rebufo, mira, off track ya se ha llevado off track por nada, porque ahí no ha ganado nada, pero bueno, off track vamos a ver esta curva, que resbala bastante el coche ahí está esta no es la meta, la meta es de donde hemos salido, o sea, después de esta curva que viene ahora de derechas ooooh, reventa este motor, como me ha pasado a mí en la quali, espero no se escuche mucho el ventilador, el aire, por el micro obviamente lo voy a apagar, ahí está y cero problemas, oye, se escucha, pues perdón, y si no se escucha, pues pensaréis que soy loco, soy un loco, pero bueno, no pasa nada ven aquí, rebufo tiene 0,6, así que tendría que tener rebufo, en teoría ahí está, 0,5, sí no sale a cuenta ponerse esta, creo tiene que aflojar un poco al estar tan cerca de él bueno, pues nada, nos estamos juntando aquí a ver si nos juntamos con los de delante, con el amarillo y con el rojo y veremos a ver que tal va todo se me está pegando mucho el amarillo y eso es una mala señal porque ahora me va a intentar pasar, lógicamente vale, bueno, de momento parece que no se acerca, ¿no? a ver si no me intenta meter el coche ahora en esta curva vale, de momento no lo hace así que bien pensaba que me ha dado off track ahí, ¿eh? o pisar un trozo de zona verde pero de momento no sí que se han ido los de delante, ¿no? en un momento que se ponga por el exterior de la curva si quiere y esto es jugar defensivo, no es ni bloquear ni nada como mucha gente se piensa que es bloquear es ir haciendo S en medio de las rectas y todo eso pero esto no es bloquear, esto es cubrir el interior sencillamente es eso se llama trazada defensiva y hay gente que empieza a hacer S aquí en medio de la recta para hacer que el otro frene, por ejemplo apurado mucho, ¿eh? no sé ni cómo no me han dado el car contact porque... apurado mucho ahora me estoy distanciando de él en esta salida de esta curva a ver si no nos no nos ponemos... mira, los de delante están luchando y a ver si nos atascamos aquí y podemos seguir y pillar a los de delante pero bueno, están a 3 segundos que claro, nos han sacado 2 segundos en una vuelta va a estar chungo pero bueno vamos a ver por cierto, creo que estaréis viendo una nueva plantilla puesta con la replay arriba a la derecha así que... bueno a mí me mola el menos vale bueno, en la acuaria anterior me he hecho 2.56.7 y en esta me he hecho 2.55 así que he trabajado ya en teoría vas con menos peso en la... en la quali pero bueno no sé qué le ha pasado de atrás ha entrado como muy rápido en la curva y luego ha salido súper lento no sé, algo raro mira, lo de los tres estos a ver si... el de rojo ha perdido mucho estaba 3.4 y ahora está 2.6 ahora 3.2 no sé por qué no entiendo el por qué me sacan tanto en el rush no lo debo trazar bien a lo mejor pero hay un coche parado ¿no? ese de... de amarillo bueno no sé ver aah, qué pasao he ido muy pasada en esa curva lo tomo mucho mejor me falta practicar un montón a mí en este circuito con este coche aunque bueno ya se acaba el lunes el martes creo que se acaba así que bueno este me pase si quiere ¿deberíamos salir mejor de la curva? no, casi igual no, off track ufff vale ahora tenemos rebufo así que bueno vamos a ver si lo puedo pasar después de la curva de la curva de izquierda si está rápida a lo mejor le meto el coche antes no, me espero detrás suyo uff, cuesta más cuando estás detrás de otro déjame el interior ahí está está siendo entretenida la carrera mientras sea limpia a mí me parece perfecto oye off track en el momento voy bien sin nada es el momento de que por decir esto me meten por cuatro o algo así pero bueno no sería la primera vez uff tortazo te muevas bien ahí está uno menos que no me pasen los dos por favor uff que cerca hemos estado ahí que cerca hemos estado ahí que cerquita he visto sus ruedas ahí rozando mi chapa ya a ver si lo puedo aguantar un poco no, off track bueno al menos intentaremos salir un poco más rápido no metas el coche ahí hombre es que no está intentando que no me metiera el coche pero no bloquearlo sino metiéndome hacia el medio para obligarse a ir a un extremo pero el tío no sé es que por el exterior no puedes vale no, no ponte en el exterior si es que no me vas a poder pasar por el exterior es que no sé que intenta se está perdiendo el más tiempo por el exterior que esperándose detrás mío y pillarme la recta es lo que se tiene que hacer 1.2 no voy a pillar el rebufo a 1.2 normalmente sea un segundo 0.9 un segundo aprox pero bueno veremos a ver si si aunque sea no sé acercarnos 0.2 0.3 bueno de hecho ya estamos en un segundo un poco pasados sí un poco pasados quería apurar un poco más la frenada pero bueno ahí me he ido un poco largo este coche igualmente es bastante fácil de lo que es apurar la frenada y todo eso a ver si no se me va mucho es que me gustaría engancharme otra vez para ver si hay un poco más de lucha por el momento veo que no no va a ser posible no sé 1.1 no sé a lo mejor sí que algo me acerco pero claro tengo que mantener otra vez el trozo de curvas detrás suyo un segundo no sé qué hace ese porque el rebufo funciona igual pero bueno 0.7 sí sí que funciona rebufo sí otra vez me paso o son los neumáticos o no sé es que he frenado mucho antes que la curva anterior vale él ha salido peor de aquí mientras que me mantenga a un segundo ya ya me conformo vale otra vez es de blanco qué pesado Iván Fernández de Romeo no lo conozco pero que otra vez está ahí atrás este se ha llevado un off trail de delante se llevan los dos igual el delante y el de atrás hostia pues me he pegado bastante 0.5 a ver a ver cómo va a acabar esto en esa curva le he sacado bastante si puedo meter en el interior de Blanquimont mejor a ver a ver qué me deja car car right eh 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 joder 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 macho poco despacio no vendría mal ahí ha sonado el 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 spotter vamos car on your left clear on the left se sigue una encerrada guapa eh lo había visto me metí ahí ha sido el spotter que ha dicho can you right y y ha seguido girando el tío hacia mí eh no se ha cortado ni un pelo mira los dos hacemos off track por dos ya quería hacerla limpia pero bueno normalmente cuando luchas y quieres ir al máximo o intentar forzar un poco más siempre haces los off tracks estos que son a veces tontos pues dices que a lo mejor si hubieras hecho de esta manera la curva mira ganabas tiempo y era menos arriesgado o lo que sea pero bueno nunca se sabe ¿no? no me des uah como ha estado a punto no me ha quedado adelantamiento espero que sea lo igual de limpio que mira me cago en dios pero no me haya roto nada porque el otro toque que me dieron en la carrera anterior fue igual y me reventaron la rueda trasera pero bueno aquí parece que el coche va bien uff uff no me des madre mía es que voy voy conduciendo calma por favor a decírselo son españoles pero es que supongo es que no están jugando los dos a a ver quien quien pilla antes no sé es que hay que ir con calma mira estos están luchando a ver si luchan y me dejan en paz ya porque vamos 0.9 estos dos van a luchar porque está a 0.4 uno del otro y yo estoy a 0.8 así que debería pillarlo por cierto cuatro minutos vale son dos o tres vueltas solo así que los 16 litros van bien porque te sobra para dos vueltas aproximadamente es que estos dos van a luchar y ya verán me van a reventar pero de tal manera uff no quería off track ahí eh que luchen que luchen es que tenerlos atrás también es un poco un poco agobiante porque o sea yo prefiero ir detrás de alguien que tener a alguien detrás porque si lo tienes detrás tienes que ir controlando todo el rato que hostias que eso ha pasado voy a acelerar un poco para que no me de hostias que no sé qué igual todo el rato igual y este de aquí de blanco tiene pinta de reventar a gente vamos a lo mejor me equivoco no sé parece ser un equipo no 3 wide no 3 wide hold your line clear on the left 2 wide clear clear on the right creo que el segundo toque ha sido culpa mía sorry bueno ha sido un cargón da por cera no pero es que un 3 wide de ahí era horroroso luego yo estaba en tercera y he querido quitar una marcha para salir más rápido y no sé si se ha bloqueado el diferencial o algo así se llama el nombre eso de lo que ha pasado las ruedas de atrás te resbalan al subir las revoluciones y entonces es cuando te da el latigazo por detrás yo lo que me ha pasado entonces también te frena el coche pues se activa el freno motor y todo eso pero bueno a ver si el de atrás es listo y y deja que yo me pegue a él y así podemos ir junto a las dos vueltas que quedan no, no, no cuidado 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 es que flipo es que alucino alucino como se mete la gente si yo no llego a frenar se va él fuera porque le hubiera dado yo con mi morro y él con la parte trasera suya así que la hostia se lo hubiera llevado seguro vamos última vuelta joder esto ya verás tú ya verás el cachondeo que va a ser esto a ver si se hostian los de delante intentaré aprovecharme e irme por aquí por el interior no no uff he visto que hacía el movimiento raro ese de que se abría demasiado para darme a mí y o sea para darme no o sea que me podía dar y he tenido que rectificar e irme fuera casi esto se van a ir ya no creo que pueda hacer nada ya está a mucha distancia 0.9 a no ser que se lo lleven puesto a alguien hacer una hostia darle un toquecito ni ni que sea trompear oye algo básico que se aprende en la rookie dar así golpecitos y todo eso off track mierda bueno en verdad llevar tres incidentes y que todos hayan sido de off tracks es un milagro con las situaciones que han habido aquí el bloqueo diferencial creo que se llama así pero bueno lo que me ha pasado ahí en el scom o como se diga el porcero que me ha dado también el lateral que nos hemos metido ahí ha tenido que frenar el de amarillo ojo que a lo mejor ahí no sé quién ha ganado quién ha ganado no sé si tendrá el micro puesto pero he ganado yo creo por nada pero creo que he quedado yo delante que carrerón chaval nice race good race que carrerón madre mía ah pues no era no era español el chico ese el bedín era el de amarillo creo amarillo si el de amarillo madre mía madre mía vamos a ver vamos a ver el trozo final que ha sido de libro vamos vamos a mirarlo pensaba que me iba a pasar y que le iba a dar al de amarillo pero al final no y él me ha intentado hacer la 314 45 520 y en paralelo hemos estado ahí todo el rato pero claro como era la curva de derecha él estaba en el interior tenía además posibilidad de ser pero por nada o sea no sé yo ni a ver creo que es esa línea ¿no? sí vamos a poner la del chase vamos a poner así vamos a modificar un poco a ver quién ha sido el a ver uy pues me estaba ganando metros ¿eh? bueno metros centímetros uy hemos pasado muy muy apurados o sea ya no podía hacer el juego de acelerador embrague ¡buah! pues eso es lo que ha faltado o sea no sé la diferencia exacta cuánto ha sido no tanto no ha sido la diferencia ¿no? ah sí aquí 0,024 bueno aprox más o menos 0,02 ha sido la diferencia o sea esto lo que es el capó pues eso ha sido la diferencia madre mía qué final ¡buah! un final de la hostia ¿eh? yo estoy alucinando aún pero bueno espero os haya gustado habréis tenido la repetición arriba a la derecha de en tiempo real ¿no? de lo que pasaba al mismo tiempo y bueno después de esta cámara ¿no? de de es que es brutal esto Iván Fernández Romeo la verdad que pensaba que era muy peligroso él pero al final ha sido súper limpio súper justo y y al final pues ha ganado el que tenía que ganar ¿no? bueno en esta batalla yo he quedado séptimo séptimo al final así que bueno espero que os haya gustado el vídeo y nada nos vemos en la próxima chavales adiós adiós chavales chavales chavales